Estrellas mexicanas pues prácticamente más versátiles del mundo del entretenimiento, actriz, cantante, diseñadora y ya lanzó su línea de ropa, te enseñó todo. Todo, todo, todo y aparte Belinda es una de las más buscadas en este momento por la prensa del corazón, así que nosotros la tenemos en exclusiva en Despierta América, nos presentó su colección de invierno, aproveché para preguntarle si vuelve al teatro o no y además por su corazón como está. ¿Te dijo todo? Esto, vamos a verlo. Bojo Soul, ese es el nombre de la nueva colección de Belinda, con la que la cantante propone combatir el frío de este invierno vistiendo super fashion. Es una colección muy hippie, tiene las flores, todo el tema del bosque, pero en la noche, los colores negros, pues las telas como sueltas, los vestidos, tiene un poquito de todo. Y lo que más me gusta es que tengo piezas para mujeres más voluptuosas, mujeres más delgadas, mujeres de todas las edades. ¿Cómo es el proceso creativo? Porque me imagino que deberías tener un lápiz, algo, porque tú me dijeron que eres la que diseñas todo. Sí, me involucro mucho en todo, desde cómo va a ser el concepto de las fotos, me involucro mucho en las telas, en los colores, en cómo queda el vestido. Entonces me lo pruebo 50 mil veces y estamos haciendo bocetos y estamos siempre constantemente tratando de mejorar. Belinda, las colecciones anteriores que sacaste salieron al mercado y se agotaron. Con esto está pasando lo mismo. ¿Se siente como algún miedo el día antes de que esta colección sale a la calle? Pues siempre es un reto, los nervios, por supuesto, los nervios de le va a gustar a la gente, pero de repente recibo más de mensajes en mis redes sociales. Me encanta este vestido, me encanta este cubretodo, me encanta tal, me encanta y de diferentes partes del mundo. ¿Qué sientes cuando ves a alguien usando una de tus piezas? ¿Cómo te sientes? Me encanta, me siento súper orgullosa, me siento contenta y analizo y digo, bueno, para la próxima voy a hacer esto mejor, voy a hacer esto mejor. Siempre estoy tratando de mejorar y de evolucionar, de crecer. Cualquiera podría decir que la primera colección es la más difícil, pero no. Entre más pasa el tiempo y entre más colecciones tienes, eres más exigente contigo, quieres sorprender más al público. Entonces no es difícil llegar, sino mantenerse. Música, actuación, moda. ¿Cuál es el orden de esas tres palabras en tu corazón? Uy, no sé, las tres están... Las tres están... ¿Por temporadas? Porque cuando estoy diseñando siempre tengo que escuchar música. Ajá. Entonces, y la actuación también me encanta, las tres cosas son muy importantes para mí. ¿Pronto regresas a la actuación? Sí, sí, estoy súper contenta con este nuevo proyecto porque siempre había querido hacer teatro. Es cantar, actuar y bailar en vivo y es eso, ¿no? Y además estoy produciendo. Entonces, soy coproductora de esta obra que se llama Hoy no me puedo levantar, que es la última vez que la van a hacer. Cantamos todas las canciones de Mecano. Me estoy involucrando en todo lo que es la iluminación, en los otros actores, en los bailes, en el vestuario. Sí, no duermo, no duermo. Bueno. Pero me gusta mucho involucrarme en todo. Y antes de terminar, quisimos saber algo muy importante. ¿Estás soltera? ¿Cómo está el corazón? Sí, estoy soltera, muy contenta. En este momento estoy rodeada de amigos. ¿El amor? Muchos consejos. No, amor de pareja en este momento no. No tengo tiempo. ¿Qué tiene que tener el hombre ideal? No tengo tiempo para un hombre ideal ahorita. Ya cuando aparezca ya te contaré, pero todavía no he aparecido. Tengo mucho, yo creo que no me va a seguir el ritmo. Pobrecito. Es verdad. Mejor solita. Sí, divina, Belinda. Oye, qué bonita colección. Me encanta porque a mí me gusta mucho la ropa bohemia y se ve muy linda. ¿Y sabe lo que me gustó? Que ella es una de las artistas que sí se involucra y sabía de lo que estaba hablando. Porque hay otros artistas que son medio de madera, que a mí me tocó entrevistar. Que no tienen idea de la colección, no saben nada de nada. Pero ella sí estaba interesada en esto. Gracias, Kike. Y me dices que hay tallas para todas las mujeres. Así que buenísimo. Sí. Bien pensado. Gracias, mi Kike. Vamos a seguir con mucho más de Despierta América. Enseguida, Jessy trae todo lo que quieres ver en las redes en su revoltillo digital. Un adelanto.